www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos justamente aquí en el Mirador Turístico del Cerro San Alfonso, una vía que inició el municipio con presupuesto participativo del centro parroquial, donde nosotros como gobierno parroquial y como parte de la población del centro, hemos dado toda la apertura de que se utilicen los recursos que se tienen del presupuesto participativo para hacer esta obra. Si bien esto se inició en el mes de septiembre, aprovechando que el tractor estaba aquí en la parroquia, nos habían manifestado que en un mes se colocaban los ármicos, y eso ya prácticamente es más de tres meses de este pedido. La gente ha venido pidiendo de la manera más cordial hacia el municipio, hacia la Junta, nosotros hemos ido al municipio pidiendo que ya se concluya con esta obra, pero realmente no se ha cumplido, digamos, de parte de la municipalidad. La razón por la cual es el problema de las aguas invernales, que nos ha ocasionado tanto desastre, se está amontonado el material, que es prácticamente dicho para apretar los ármicos, más me vienen aquí y me dejan haciendo montones de lastre, botando aquí y cerrándome el canal, que yo tuve que habilitar este canal en tanto que lluvia el día domingo, ahí está la evidencia clara, pueden ver, en virtud de cual, pues aquí el señor presidente de la Junta, nos ha estado echando una mano, ayudándonos a ver todos los desastres que hay aquí, nos vienen mintiendo, son tres ármicos, es el uno aquí, el otro acá abajo en el medio, y el otro abajo al fondo de la quebrada, que dice que ya en 15 días, en 15 días, ya nos vienen en asamblea cantonal, nos dijeron que en 15 días supuestamente ya estuvo el presupuesto, ya estaban los ármicos, y vea aquí está, ahí están las consecuencias que tenemos ahora, se dio el paso, quedó dado el paso, y aquí nosotros no nos hemos opuesto, aquí está el paso dado, pero en realidad era para que hagan una obra, que concluyan la obra, que se haga con los ármicos, con todo completo, y vea como nos deja. Nos dimos aquí el paso, como dio mi abuelita, mi finada abuela, todos los hijos hemos dado el paso, pero también quiero acotar a lo que nosotros, mi mami se fue hace un mes al municipio, y en lo cual el señor alcalde, y él no nos aprecia a nosotros, y nosotros lo único que hemos querido es hablar con él acerca de este problema que tenemos, que queremos que nos pongan los ármicos aquí en las pasos del agua nosotros, porque los perjudicados somos nosotros, él como no vive aquí, él no se perjudica en nada, porque ustedes vienen las crecientes, todo eso, y la creciente se va llevando lo que haya a su paso, entonces por eso es que nosotros queremos que nos ayuden de esta manera, poniendo los ármicos aquí. Yo que vivo aquí, les he venido manifestando algunas veces a las autoridades, que no crean que es una sequía pequeña como lo ven aquí ahorita, pero yo quisiera el momento cuando comienza el invierno, las crecentadas que baja aquí, porque el agua baja, se reúne de todas esas partes altas, y baja acá. Entonces nosotros sí, lo que hacemos un pedido es al señor alcalde, al consejo en pleno, que por favor cumplan estos trabajos que están inconclusos, yo pienso que, como ellos dicen, son procesos que están en el portal, nosotros también trabajamos de la misma manera, y un proceso dura un mes, ya si es que se cae el proceso un mes y medio, pero ya son más de tres meses que la gente viene pidiendo que se concluya estas obras. Recursos no es que digan que no hay, son recursos del centro parroquial, del presupuesto participativo, están ahí, como gente del centro parroquial, han dado toda la apertura que los recursos que se necesiten, se utilicen aquí, se lo haga, pero que se deje una obra concluida como la gente pide. Gracias.